Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo Principado y tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo Principado y tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo Principado y tu presencia reinará sobre todo Tu presencia reinará, gobernará sobre todo Principado Vamos a hacer un poquito de guerra aquí Óigame Espérenme, no aplauda todavía, espérenme porque ya grité mucho esta noche Me va a regañar Miriam cuando llegue al hotel Me va a decir, la doctora te dijo que no te emocionaras Ahorita que cantemos hermano, yo quiero que usted visualice con los ojos de su espíritu Los ángeles del Señor saliendo del trono de Jesucristo Y yendo por toda la ciudad del gran Buenos Aires Peleando a favor de sus hijos que están acá lavándole esta noche Y va a ir a cambiar sus circunstancias Algunos de ustedes van a regresar a sus casas esta noche Con noticias nuevas, con circunstancias cambiadas Lo puede creer Ahora si empiece Con los ojos de su espíritu Levantate, levántate, levántate, señor Levantate, levántate, señor Levantate, levántate, levántate, señor Levantate, levántate, señor Levantate, levántate, señor Y huyan, huyan, huyan delante de ti Tus enemigos se dispersen delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Y tu presencia reinará Sobre todo el imperio Tu presencia reinará Gobernará 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 Sobre todo el principado Eso, eso Ahora Cuando el señor Cuando el señor me regaló esta canción Yo empecé a pensar en algunos de los espíritus Que nos molestan mucho Espíritu de temor Espíritu de maldad Ojo con este que viene Espíritu de rencor Ojo porque algunos tienen rencor Necesitan sacar eso de ahí Sáquelo Ya estoy hablando como argentino, ¿no? Sáquelo Sácalo, loco Sácalo Sierita Listo Espíritu del temor Ojo Espíritu de maldad Ojo Espíritu del rencor Ojo Espíritu de división Ojo Espíritu del eternidad Ojo Espíritu del rebelión Ojo Espíritu inmoral Ojo Espíritu de oscuridad Tu presencia reinará Sobre todo el verbo Tu presencia reinará Ojo Operará Sobre todo el verbo Principado Tu presencia reinará Sobre todo el verbo Tu presencia reinará Operará Sobre todo el verbo Operará Sobre todo el verbo Principado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!